Es hoy el gran día para Michoacán Tere. Hoy inicia la Feria Internacional del Libro Morelia 2022. Una fiesta no solo de las letras, sino también de expresiones artísticas. Así es Arturo, comienza la aventura de la lectura, que por cierto es su primera edición aquí en Morelia, y el Cente está presente en este momento histórico, literario y cultural. Nos encontramos en el espacio donde está el stand Cente Fil, que será protagonista con su sello Fondo Editorial del Magisterio, junto a otras casas editoras de Talle Internacional. Además de hacer visible las obras académicas, literarias y poéticas de los maestros, ofrecerá conferencias, experiencias docentes, diversos talleres y eventos culturales. Hoy es la cita. Hoy es el día. Hoy es la inauguración. Hoy inicia la historia de la Film Morelia 2022. Así que los esperamos a las 6 de la tarde a la inauguración de la Film Morelia, y a las 7 en punto a la inauguración del stand Agora Cente Fil. Y a las 8 de la noche no se pierda la presentación de la Orquesta Sinfónica del Centro Cultural del México Contemporáneo. No se olvide de seguir nuestras transmisiones por Facebook Live, o nuestra cobertura especial de Cente Noticias por Twitter, Facebook e Instagram. Porque presencial o virtual, juntos de nuevo, aquí estamos. En la aventura de la lectura, el Cente está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022 Cente, por la educación al servicio del pueblo.